Un espectáculo de sitio como estaréis viendo, aquí hay una placa de estas que no entiendo por qué siguen existiendo Por aquí, justamente detrás mía está uno de los sitios más espectaculares que he visto en este viaje Pues sí, por los famosos pimientos del padrón que se conocen en muchos sitios Pues bienvenidos a Galicia, una de las partes de España que más ganas tenía de conocer de verdad Muchísima curiosidad por conocer esta parte de España Tenemos una ruta pensada que va a ser increíble Tenemos pueblos súper chulos y en este vídeo los vais a ver El primero, estamos en Ponte Maceiras y lo que estoy viendo adelante es una locura Uno de los sitios más llamativos de Ponte Maceiras es precisamente el ponte, el Ponte Bella Si no me equivoco, y fue construido en el siglo XII encima de un antiguo puente romano Y fue pionero porque cruzaba el río Tambre, que es justamente el que tenemos aquí Con lo cual era una ruta directamente hacia Finisterra, que ya iremos por cierto Es espectacular el spot Bueno, ¿qué son estas cruces de piedras elevadas en una columna que vemos por muchas partes de Galicia? Pues se llaman cruceiros y están sobre todo en las provincias de Acoruña y Pontevedra, según he podido leer Y únicamente destacan que esto era un lugar de culto antiguamente Vemos muchísimas, sobre todo están en jardines de casas y demás Y la verdad que hay algunas que son súper tétricas, como esta que tenéis por aquí Así que ya lo sabéis, si lo veis, es símbolo de lo que os he dicho Bueno, y otra de las construcciones más famosas que vais a ver por toda Galicia Son los famosos hórreos Y tienen claramente un significado agrícola Porque aquí sobre todo se guardan cereales, maíz, etc Y está destinado a que se conserven las cosechas Como veis, está elevado para evitar la humedad Tiene estas franjas de madera o de piedra que pueden estar construidas para que se ventile dentro Y luego tenemos dos símbolos muy curiosos Que según he podido leer, pues tienen distintas finalidades Tenemos la cruz, que evidentemente es un motivo cristiano, ahora os cuento por qué Y tenemos los pináculos en la parte trasera Los pináculos, según he podido leer, eran un intento como de símbolos fálicos Porque las antiguas culturas paganas veneraban la fertilidad de la tierra Entonces cuando llegaron los cristianos, evidentemente intentaron acabar con toda esta cultura pagana Y en contraposición pusieron una cruz No sé, lo vais a ver por toda Galicia Uno es muy grande, otro es muy pequeño Pero lo suele haber en todas las casas Porque evidentemente para la cosecha, pues lo necesitaban Si seguís y pasáis Ponte Macera Llegamos a Portor, otro pequeño pueblecito Que pertenece también al concello de Negreiro Y tenemos sobre todo esta iglesia, que es la de Santa María de Portor Que tiene un campanario que yo no sé cómo es que se mantiene en pie todavía Pero tiene un rollazo tétrico que me flipa Bueno, aquí hay una placa de estas que no entiendo por qué siguen existiendo En homenaje a los caídos Pero a los caídos, llámense Calvo Sotelo, Primo de Rivera, etc. Es decir, personajes que formaron parte de la historia más oscura de España Y no sé por qué sigue existiendo una placa como esta No sé qué opináis, pero por mucho que sea una iglesia antigua Esto no debería estar aquí Bueno, para comer hay una opción que ahora os contaré qué tal Que es el restaurante de Ponte Macera Que la verdad que está muy chulo Eso sí, el horario de apertura es un poco raro Porque solo abren para comidas de una a cuatro De acuerdo, y los lunes y martes creo que he leído que está cerrado Tiene muy buena pinta Porque sobre todo mirad las pistas que tenemos Del exterior con la cascada y todo Ahora os comento qué tal Bueno, pues muy recomendable restaurante Muy, muy recomendable Es impresionante Recomiendo que llaméis para reservar Si queréis que os pongan en la terraza Y dicho esto, nos vamos a San Justo Esta es nuestra próxima parada Como veis, tenemos aquí el monasterio de San Justo De algo más que no recuerdo Porque es impronunciable Te lo pongo por aquí Pero estamos en un monasterio súper chulo Súper antiguo Y es un pueblecito muy, muy pequeño Una aldea que está muy cerca de Noia Por si queréis la referencia Y el sitio es espectacular Y hemos venido por un camino La verdad que bastante guapo Es muy fácil acceder desde la carretera Dejáis el coche ahí Y todo guay Y justo al lado del monasterio Os recomiendo que paséis por aquí Una cascada que está justamente al lado Y mirad qué bonita es Vaya, vaya zona tan chula Bueno, este rincón de aquí ¿Qué os parece? Me parece espectacular Me parece idílico Muy guay Pues venga, vamos a otro sitio Que seguimos viendo pueblos y lugares guapos de Galicia Que yo creo que os está encantando Pues ahora estamos en otro pueblecito Bueno, realmente estamos en la iglesia de Vedra Que es otro pueblo bastante cerquita de Santiago de Compostela Y os recomiendo que para ver esta iglesia Vengáis directamente a la iglesia Pongáis en Google Maps la iglesia de Vedra Porque si vais al pueblo en sí Al, bueno, al centro Que para Google Maps sería el centro No hay nada que ver Así que bueno, por aquí muy chulo Es increíble Realmente, ¡fuah! ¡Qué mola tela! Bueno, pues hemos llegado a un sitio que no tiene sentido Es espectacular Por cierto, estamos al lado de las vías del tren Supone que tengamos cuidado Porque está en uso evidentemente Pero sed bienvenidos al mirador de Gundián Vaya locura de sitio este Está prácticamente al lado de Vedra Únicamente lo ponéis en el mapa Llegáis sin problema Pero es que las vías son tremendas Mirad el pedazo de viaducto por el que pasa el tren Es absolutamente salvaje En fin, muy guay Pues nuestra próxima parada Es otro de estos pueblos Que no os debéis perder aquí en Galicia Como es Noia Un pueblo que se encuentra en plena ría Que tiene muy buena pinta Y estamos justamente en el primer sitio Que es la iglesia de San Martiño Del siglo XV Y la verdad que este centro histórico Mola mucho Hemos visto la casa más antigua de Noia Que es del siglo XIV Si no me falla la memoria Y creo que la veremos en un ratito Pero mientras Vamos a disfrutar de esta parte Que tiene muy buena pinta La pista es desde aquí De la iglesia Desde esta plaza Es una de las fotos icónicas Que vais a ver de Noia De este centro histórico Y la verdad que está Muy, muy chulo Y huele a mar Estamos en esta zona ya marítima Se nota Pues hoy que es domingo Hay mucho ambiente Porque se monta el mercadillo Justo al lado de la iglesia Y hay bastante gente Lo típico Joyas, ropa, etcétera Para, bueno Hacer las compras a buen precio Por aquí Y la verdad que Pues está muy guay Oye Pues para mí está la iglesia Más bonita que tiene Noia Al menos yo creo que Es bastante más recomendable Que la otra Como es la de Santa María Anova O la nueva Como queráis Es del año 1327 La verdad que tiene un pintón Luego evidentemente Tenemos cementerio aquí Porque en Galicia Al contrario que en el sur de España Sí que es muy común Que los cementerios Estén en las iglesias Y el pintón encima Con el día nublado este Pues es un pelín tétrico Mola Me llama la atención Que en esta iglesia No hay bancos Y es una especie de museo Hay muchas lápidas expuestas Y te explican De qué siglo Los significados Y todo eso Y el hecho del retablo Está súper chulo Mola mucho Tira un pintón Mira este hombre Era de muchos equipos Del Barça Del Betis Del Sevilla Y del Celta del Lilo No, es broma Son los escudos heráldicos Bueno la verdad Que el cementerio Está increíble Es brutal Siempre hay que visitarlo Desde el respeto Pero mola muchísimo Por cierto Si queréis ver Más contenido extra Y todo eso Porque también grabo más En mi Instagram Os lo dejo por aquí Tenéis un apartado De historias destacadas De Galicia Y ahí veis cositas Que a lo mejor No han salido en los vídeos Pero que están muy guays Siguiente parada Un sitio también espectacular Como es Porto de Som Estamos justamente En la entrada Donde está la playa Mirad que guay Se ve toda la ría Y justamente detrás Tenemos la iglesia Que ahora la veremos Es un pueblo Que me ha recomendado Ahora os lo enseñaré Pero la parte esa De la playa Es increíble Pues justamente detrás Mía está uno de los sitios Más espectaculares Que he visto En este viaje Como es Castro de Varoña Castro es un pueblo celta Un poblado celta Y este en este caso Data del siglo I a.C. Hasta el siglo I d.C. Y como podréis ver Se conservan unas 20 casas Dentro de una muralla Y realmente es que es increíble Está muy bien conservado Y es muy espectacular De hecho más espectacular En directo Que en fotos Lo mejor de todo Es que evidentemente Podemos entrar al poblado Y ver las casas Desde cerca Ver cómo eran de tamaño Ver todas las murallas Y estas notas Tenían unas vistas del copón Y yo creo que pagaban Poco alquiler Fíjate Se cree que los pobladores Que vivían aquí Vivían pues evidentemente Del mar Se alimentaban de eso Aunque no se han encontrado Que hubiera reservas de agua Ni nada Con lo cual se pensaba Que tenían que ir a buscarle Al exterior No he conseguido encontrar Información de por qué Este poblado dejó de existir Aunque bueno Si tengo que utilizar Un poco el sentido común Es que quizás No tenían los medios necesarios O los conquistaron No lo sé Pero es espectacular Luego ni qué decir Tiene que las pistas Desde este poblado Son tremendas Son increíbles ¿Qué te voy a contar? Si es que se describen solas Qué barbaridad de sitio Pues bueno Nuestra siguiente parada Es Riancho Un pueblo que Bueno Tiene bastante interés En la zona Ahora os cuento Pero estamos delante De la iglesia justamente Iglesia de Santa Columba Si no me falla la memoria Y Riancho Ya es un núcleo poblacional De más importancia Estamos en la ría de Arousa Y qué atractivo Tiene esta zona Pues bueno Aparte de la iglesia El centro histórico y demás Sobre todo estamos Al lado de la ría Que está muy guay Ahora iremos para allá A tomarnos algo y a ver Y oye pues muy guay La ruta que estamos haciendo Es totalmente circular Hemos salido de Santiago Y volveremos Así que pues muy cómodo Sobre todo si lleváis coches Bueno la iglesia está muy chula Por dentro Y aprovecho para comentar Que el estilo de esta zona No de todas las iglesias Pero de la mayoría Es el llamado Gótico marinero Gallego Y está muy chulo Porque si miráis El techo de las iglesias Hace forma de barco invertido Y además vemos elementos Propios del gótico Pero tenemos esta peculiaridad De esta zona Así que oye pues muy guay No sé en qué zonas Exactamente es A dónde se circunscribe Pero en la zona Donde nosotros Hemos movido Hemos encontrado Bastantes templos Con este estilo Pues oye Siguiente parada Mirad que chulo este sitio Estamos en Padrón Y si este pueblo Es muy conocido Pues si Por los famosos pimientos Del Padrón Que se conocen En muchos sitios No sé si los voy a probar aquí Pero lo que está claro Es que este pueblo Tiene muy buena pinta Con el convento del Carmen De fondo Estas vistas desde el río El puente Está muy guay Así que vamos a ver Que nos encontramos Pues breve historia Del convento del Carmen Y es que fue inaugurado En el año 1752 Originariamente Perteneció a los Carmelitas Descalzo Pero hoy en día Pertenece a los Dominicos Así que es muy brutal La verdad Que tiene un pintón Y sobre todo Las vistas que tenéis De todo padrón Está muy muy guay Oye espacio especial Para darle las gracias A María Dolores Que la acabamos de conocer Y nos ha explicado La historia entera de padrón Que es una locura Y yo creo que vamos a venir aquí Tres meses Porque es que hay tanto que ver Que es horroroso Y el nombre de padrón Viene porque El barco que trajo Los restos de Santiago Apóstol Atracó en una especie De piedra Por así decirlo Gigante Y en torno a esa Se hizo la iglesia Que os he enseñado antiguamente Y de ahí el nombre Porque esto se llamaba De otra forma anteriormente Es que no lo recuerdo Me ha contado tantas cosas María Dolores Que de verdad Que no me puedo quedar con todo Pero muy curioso Muy guay Y sobre todo Estamos en un sitio Que es parte de la historia De la humanidad Vaya Riancio ya es un núcleo Provalacional Lo diré Pues oye Estamos delante de Que hay bastante ambiente El día está Medio bien hoy Casi me choco por aquí Provao